Cuba Información Allá por el año 1881, en el momento en que José Martí salía de Venezuela, por ese camino de la Guaira, que conocen bien los venezolanos que están aquí, saliendo de Venezuela dijo Deme Venezuela en qué servirla, ella tiene en mí a un hijo Había llegado a Venezuela y como dijo de manera autobiográfica, sin quitarse el polvo del camino, no preguntó dónde se comía ni se dormía, sino dónde estaba el monumento al libertador y allí fue a rendir homenaje El 23 de enero del 59, recién había triunfado la revolución, Fidel visitó Venezuela, el primer país que visitó después del triunfo revolucionario y fue allí porque ya veía en Venezuela un compañero para luchar contra el imperialismo ya veía en Venezuela un potencial compañero para enfrentar la hegemonía del imperialismo Allí dijo, esta es la patria del libertador, el lugar donde se concibió la idea de la integración latinoamericana Los cubanos respaldaremos en eso a nuestros hermanos venezolanos El Che, que ya se había embarcado en aquella aventura que era la revolución cubana y que se había involucrado con nosotros en la construcción del proceso revolucionario perdió la vida también hace 50 años en ese sueño mayor que era la integración latinoamericana la emancipación, la libertad, la liberación y la integración latinoamericana y hoy estamos aquí también por el Che, rindiendo homenaje a ese hombre que al decir del poeta, cuando el imperialismo intentó desaparecerlo le dijo, por donde se te entró la bala, salió tu ternura a preñar los montes porque eso hizo, se multiplicó Tuvieron que pasar 40 años para que Venezuela impulsara un cambio geopolítico en nuestro continente en favor de las ideas más progresistas, en favor de las ideas de izquierda y un cambio geopolítico que no había llegado tan lejos desde el 59 y desde entonces se convirtió en el mayor desafío para el imperialismo desde entonces ha tenido que enfrentar todo lo que han enfrentado los proyectos que han sido alternativas contra lo que significa la hegemonía del imperialismo todos esos proyectos que se enfrentan a la lógica imperial Hoy la contraofensiva del imperialismo y de las derechas intenta destruir y desarticular todo lo que han sido logros para nuestros pueblos latinoamericanos todo lo que ha reivindicado sus derechos todo lo que ha significado elevar la dignidad de nuestros pueblos y estamos aquí también para denunciar eso y para enfrentarlo Fidel dijo, si queremos salvar a la América Latina si queremos salvar a las sociedades de América Latina que es al final una sola sociedad latinoamericana si queremos salvar a la revolución cubana, a la revolución venezolana tenemos que respaldarnos unos a otros sólidamente solos y divididos, fracasaremos y por eso estamos empeñados en este sueño común en este sueño que es de todos los latinoamericanos hoy la única alternativa de los revolucionarios es echar rodilla en tierra con la revolución bolivariana sería el mejor homenaje a Bolívar el mejor homenaje a Martín el mejor homenaje al Che a Chávez a Fidel sería la consagración definitiva del sueño de integración latinoamericana y de las ideas de emancipación el pueblo cubano sabe y lo han dicho aquí quienes me precedieron y a quienes agradecí sabe cuánto cuesta la resistencia de un pueblo sabe cuánto dolor significa cuánta pérdida de vidas humanas incluso pero sabe también que vale la pena esa resistencia si significa mantener la dignidad de un pueblo y sabemos que el pueblo venezolano resistirá lo ha demostrado y lo sigue demostrando todos los días la revolución cubana profundamente martiana profundamente fidelista y por coherencia y fidelidad a su pueblo y al pueblo venezolano que demuestra todos los días la vocación de la solidaridad la reciprocidad de esa solidaridad seguirá siendo solidaria con Venezuela es la manera de ser coherente es la manera de ser fiel a esa voluntad de los pueblos de nuestros pueblos que hasta los días más recientes ha ayudado al pueblo cubano después del desastre del huracán Irma es la manera que tenemos de seguir siendo fieles a esa vocación solidaria internacionalista de nuestros pueblos por tanto hoy resumimos la postura del pueblo cubano en aquella misma frase en que en 1881 lo expresara José Martín deme Venezuela en que servirla ella tiene en mí a un niño gracias aplausos 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 en la palabra m Gracias.